Hola gente de la comunidad, vamos a quitar la contraseña PIN o patrón olvidado a un celular marca Lanix el modelo es el Helium M1, para hacerlo es re fácil, vamos a colocar la batería vamos a colocar la tapadera y vamos a hacer el procedimiento vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar los vamos a mantener oprimidos por alrededor de 10 segundos cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen también soltamos, listo, va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen vamos a ir a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido bajamos hasta la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y listo, ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido listo gente, aquí ya hemos terminado de resetear el celular, aquí solo resta reiniciar el celular oprimiendo botón de encendido, listo gente, al hacer este método borrará el PIN o contraseña o patrón olvidado de usuario y el teléfono ya quedará sin ellos bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima